Hola. ¿Anda llegando temprano? Vamos acá, faltando a clase. No, tuve solo una materia. ¿Y tú qué, faltando al trabajo o qué? No, 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 ¿qué pasó? Apenas voy a ir a cobrar. ¿Quieres venir conmigo? No. ¿Tú crees que después de todo lo que me haces estado espiando, yo quiero ir contigo a la esquina? Ay, dos veces nomás. ¿Dos veces? Eres un cínico. O sea, si vas a hacer algo así, de plano, échale ganitas, o sea, hazlo bien. Te cacharon a los dos días, Vicente. A los dos días. No, a mí no me cacharon. Fue a Jorge, el cachó a mi papá. X, los cacharon a los dos. Oso, mil. Qué asco. Bueno, ¿y qué? ¿Qué de qué? ¿Me viste? O sea, que si te veía así como completa. Sí, que si me viste. No, lamentablemente no. Qué lástima. Sí. Porque ya te taparon el huequito. Ah, mira, qué lástima, ¿no? Sí. Pues, ¿sabes qué? No hace falta que te estés espiando. Me gusta más verte así, cuerpo a cuerpo. Es más emocionante, ¿no? Es que tienes demasiada confianza. Hazte para allá. ¿Por qué? Porque sí, hazte para allá. No sé. Vas a volver a salir conmigo, ¿verdad? No, claro que no. Te apuesto a que no voy a volver a salir contigo. Sí, que sí. ¿Y ya pensaste en tu despedida soltera? Porque yo hago acá unos shows privados buenísimos, ¿eh? ¿Así? Con tu pantaloncito este que te arrancan en un segundo. No, 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 no. Así, así nomás. Como Duesito me tocó el mundo, mira. Ya, Vicente. De verdad, mira, yo soy una mujer comprometida, ¿ok? No hago estupideces. Ay, las estupideces, ¿sabes qué? Son la parte más divertida. Pero como tú ya eres del club de las aburridas, pues, ya ni modo, ¿no? Ah, nos vemos. Novia. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Yo te creo que te doy mi corazón. Ey, 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 ey.